Voy a decirles un planteamiento que tiene que ver con nosotros, aquí, con el funcionamiento de esta Asamblea. Para que en los bloques parlamentarios haya café, hay que hacer una vaca. No hay papel para sacar copia en los diferentes bloques parlamentarios. No hay tinta para sacar una copia para las fotocopiadoras. No hay papel sanitario, hay que hacer vaca aquí en esta Asamblea Nacional. No tenemos insumos, no tenemos lo que es la dotación necesaria para hacer el trabajo. Aquí no hay plata para viáticos tampoco y los sueldos son miserables, además. Y sin embargo, bueno, hay plata para este otro proyecto basura. Este otro proyecto absurdo, este otro proyecto que no tiene justificación alguna.